¿Qué tal? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa va usted a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se va adquiriendo en el camino y con el tiempo. Hoy vamos a hablar del puro y las normas básicas para fumarlo de manera adecuada y placentera. Nunca se fie usted de las marcas. Es mejor que fume usted diferentes marcas hasta que su paladar elija cuál es el mejor para su gusto y para su placer. Desenvuelto el puro, toque usted la robustez y la suavidad y si tiene manchas en la capa no se preocupe, son manchas de hongos que solamente aparecen en esta hoja pero no adentro del puro. La parte importante y la norma fundamental para fumar bien un puro es el corte. El corte debe ser conciso y pequeño para que no se forme el efecto túnel y se prenda más de un lado que de otro. Y no debe ser muy abierto porque entonces se le va a concentrar demasiado la nicotina y no va a poder fumarlo bien. Y fíjese muy bien que la perilla, es decir la capa de hasta arriba que cubre la cabeza, no se vaya a desprender porque si se desprende ya no se puede fumar ese puro. El momento que transcurre entre que se enciende el puro y se da la primera bocanada, es lo que revela el arte y la elegancia de un hombre con estilo. Para prender el puro se acerca a la flama de manera horizontal y se le rota para que vaya tomando fuego y vaya tomando calor y vaya tomando un tono rojizo. Hay que rotarlo varias veces para que la brasa sea completa y sea pareja. Lo toma usted, le sopla un poco a la brasa y lo vuelve a rotar en la flama para asegurarse de que queda bien prendido. Cuando ya está bien prendido, dé usted la primera bocanada. Cuando ya está usted seguro de que el encendido es parejo en su puro, dé usted dos o tres bocanadas que no son todavía las bocanadas placenteras, son nada más para asegurarnos de que la brasa vaya quemando parejo el cuerpo del puro. Ya en la cuarta aspiración puede usted empezar a disfrutar los matices del aroma y del sabor del tabaco. Llévelo a su boca, no lo envuelva en saliva, no le pase la lengua encima. No se preocupe del golpe, el golpe no es tan duro, es mucho más duro en un cigarro fuerte que en el puro. Cuando vamos a la mitad del cuerpo del puro, es cuando se manifiestan todas las fragancias y los sabores. En cada bocanada podemos apreciar los matices tanto del aroma como del sabor que se va impregnando en el paladar. Este placer, acompáñelo usted con un licor y si es whisky, mejor todavía. Y si es rodeado de amigos, ese es el verdadero placer de la vida. Esto es todo por hoy, señoras y señores, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!